Música Música Bueno madre mía, yo no sé si veis nada allí al fondo O sea, hay puta mucha gente O sea, espérate, voy a poner a ver si lo podéis ver, me voy a poner aquí o sea, hay mucha gente ¿vale? o sea es impresionante creo que aquí se va a ver bien ¿cuánta puta gente hay? a ver, esperate os lo voy a enseñar porque es un puto impresionante no sé si lo veis madre mía bueno, nada, vamos a coger vamos a hacer la ruta y bueno después ya nos veremos escalera random madre mía, merchandising random mi sombra, sombra y bueno, nada, vamos a hacer la ruta y bueno, nada, vamos a hacer la ruta y bueno, no, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!